Señores, turista cuenta que fue expulsado de Machu Picchu por quitarse el polo y las personas de una vez escribieron sobre esto y dijeron es un templo sagrado al final de este vídeo le voy a estar dejando lo que dijo el chico y también la opinión de la UGIS y mía así que no se pierdan el vídeo, veanlo completo, dejen su like, suscríbanse, vamos allá Vale, os cuento lo que me ha pasado, me han expulsado básicamente por ir sin camiseta en el Machu Picchu Turista cuenta que fue expulsado de Machu Picchu y usuarios contestan es un templo sagrado el joven cuenta que vivió una incómoda experiencia durante su travesía en nuestra maravilla del mundo su accionar generó debate en redes sociales a menudo, miles de extranjeros llegan al Perú para disfrutar de los diversos paisajes que ofrece nuestra tierra justamente, un joven español está registrando para sus redes sociales su experiencia visitando distintas maravillas de Cusco sin embargo, contó en un vídeo que pasó un tenso momento tras ser expulsado de Machu Picchu por andar sin polo su testimonio se hizo viral en Tik Tok el joven publicó un vídeo de corta duración en el que muestra que lo expulsaron de Machu Picchu inmediatamente, sus seguidores le pidieron una explicación por este motivo, en un segundo clip, el turista expuso que fue lo que sucedió resulta que el muchacho asegura que decidió caminar sin polo tal como lo suele hacer cuando va a una montaña en su país tras enterarse de que su accionar representaba una falta de respeto el joven se volvió a colocar su polo y pidió perdón sin embargo, señala que el encargado del lugar provocó que la situación pasara a mayores un trabajador empezó a llamar a su supervisor me ha pedido el pasaporte, le ha hecho una foto ha dicho no sé qué de la embajada vale, os cuento lo que me ha pasado me han expulsado básicamente por ir sin camiseta en el Machu Picchu yo en España cuando voy a la montaña y pego un poco el sol y empiezo a sudar me quito la camiseta porque digo voy a bañar mi piel en vitamina D y así también pues me voy secando sudor con la camiseta y tal que era como estaba yo de Chile en el Machu Picchu disfrutando de la naturaleza, vibrando tío pero qué pasa, pues que se ve que es una falta de respeto y así me lo han hecho saber y yo he pedido perdón y me lo he puesto inmediatamente pero eso no habría ido a mayores de no ser porque me ha tocado el guardaespaldas o el guardaespaldas, el guardabosques más refunfuño animal hostiado del mundo porque ha empezado a llamar a su supervisor me ha pedido el pasaporte y le ha hecho una foto y yo tío por favor, venía a comer que biches, por favor no me lies esta, ha dicho no sé qué de la embajada digo me van a deportar de verdad por ir sin camiseta por el Machu Picchu una rayada tío, que estaba flipando tío, de hecho se me ve en el vídeo apretando mi gorrito de alpaca en plan como si fuera un peluche y fuese un niño asustado tío, de verdad al final no estás en tu país tío, estás muy lejos y si te la empiezan a liar pues te rayas tío, dices bueno hasta dónde va a llegar esto buenas no sé, me ha parecido todo muy descabellado y de hecho me ha chocado frontalmente con la percepción que tenía hasta ahora de la gente peruana que ha sido toda súper agradable, servicial de verdad se han portado genial todo el mundo de hecho luego la cosa no ha ido a más porque su supervisor era un tío de la zona del Machu Picchu ha sido súper comprensivo lo he entendido todo eso no hemos explicado hemos borrado las fotos en las que yo ya parezco que de hecho me he jodido el blog de YouTube que iba a subir en el Machu Picchu porque en muchas partes estaba algo así enfocándome y contando la movida sin camiseta y bueno básicamente el arqueólogo nos ha hecho entender que oye por favor no su... vive la libertad siente la pasión no vamos nada porque esto puede dar pie a que otras personas vayan y hagan lo mismo ¿sabes? y se da un mal ejemplo yo lo entiendo perfectamente y por eso no he tenido ningún problema en borrarlo ahora que lo que era totalmente innecesario el mal trago por el que me ha hecho pasar los guardabosques tío que de verdad parecía que hubiese asesinado a su propia madre de verdad se lo estaba tomando tan a pecho tío que dices bueno si me resisto a él y me pongo vacilón entiendo que haga su función y ejerza su autoridad pero si te estoy pidiendo perdón y tengo cara de chiquillo asustado y porque estoy fuera de mi país y no quiero que me líes una muy gorda porque quiero seguir disfrutando del viaje y de lo precioso que es Machu Picchu que es increíble tío en plan ha sido increíble lo tenso que se ha puesto el precio es el problema de cuando la gente se lleva sus problemas personales o movidas mentales a trabajar que acaba pagando de manera desproporcionada sus con gente tío que tampoco tenemos intención de hacer ningún mal como tal ¿no? o al menos así lo veo yo tío así que nada ese sería el story time la única que se ha cruzado conmigo el guardabosque es con más mala leche del mundo pero el resto chill me siguen cantando Perú os amo y vive la libertad siente la pasión bueno espero que no se repita ninguna cosa más así porque entre embozar el váter y esto tío joder vaya me van a poner una foto en el aeropuerto de persona ¿no? grata en este país cuando en verdad me la estoy gozando tío la estoy pasando bien y creo que me estoy portando bastante decente la verdad bueno Ugi ya vimos ahí lo que explicó el chico y de verdad que esto me parece muy curioso de que tú no puedas andar en Machu Picchu con vivirí pero por lo que hemos escuchado no pero es que él no es vivirí él se quitó el polo pero aunque fuera eso yo me tomé la molestia de entrar al Ministerio de Cultura para ver cuáles son las normativas cuando tú estás en Machu Picchu y de las 25 que hay ahí este ni una sola dice que no te puedes quitar el polo ojo yo entiendo que es un templo sagrado y por respeto ok pero el chico no es de aquí y teniendo una de las 7 maravillas del mundo estamos acostumbrados a recibir muchísimos turistas la única y la última vez que yo fui a Cusco fue hace 15 años y obviamente no sé pues yo no había nadie sin polo caminando pero pero este de ser así yo pienso que es como dice el muchacho le tocó un señor de seguridad como te puede tocar en cualquier lugar al que tú vayas no sé sumamente gruñón no sumamente malhumorado gruñón porque si es un extranjero y tú le dices señor usted no puede caminar sin polo aquí porque esto es un templo sagrado y el brother te dice señor disculpe y se vuelve a poner el polo ya ahí murió el payaso claro tú tienes que pedirle el pasaporte que es la policía el pata ahora para que esto no vuelva a suceder tú no crees que deberían tomando el ejemplo de esto que pasó cogiendo como ejemplo lo que pasó no deberían poner un letrero que diga que no se puede andar con polo que no se puede andar con esto que no se puede hacer esto para que los turistas puedan leer eso y que la gente sepa o sea lo que no se debe hacer por eso te decía que hace 15 años atrás que yo fui la única vez que me hayan dado una hoja donde diga qué puedes y qué no puedes hacer pero si es que si lo hacen que entregan deberían de ponerlo dentro de las 25 la 26 prohibido retirarse la camiseta para caminar dentro de Machu Picchu déjenme ahí los comentarios si el guardabosque para ustedes se pasó de las rayas haciéndole eso a ese turista cuando sí creo que debió decirle las cosas súper bien pero decirle no se preocupe póngase su polo y continúe con su exacto porque yo entiendo que independientemente de que sea peruano o extranjero el que esté en Machu Picchu yo entiendo que hay personas que son sumamente groseras cuando les dan una normativa de algo que tienen que hacer aquí se ha visto incluso como el pata en San Isidro que se estaba peleando con un serenajo y su papá le metió un bofetón ya por ejemplo ese no importa ya en este caso si eres peruano o eres un extranjero hay personas que no aceptan y creen que por ser quienes ellos creen que son hacen lo que les da la gana pero si en este caso el muchacho dijo disculpa y se puso el polo ya ahí la situación murió eso de pedirle el documento de decirle que van a llamar a la embajada o sea ya ahí el pata o sea el seguridad el guardabosque patinó si ahora si el chico le hubiera dicho no cualquier grosería yo entiendo te quito tu documento y te pido que te retires pero no tenían por qué hacerle eso lo que sucede es que alguna vez a estos chicos que le dan puesto como de portero y también en los centros comerciales ah los seguridad ellos se toman el trabajo como que ellos creen que son el FBI el FBI detectivo y todo eso y si hay que respetar a esas personas pero algunos se pasan es como dice mira nadie entra a un edificio así sea en la casa del presidente si no es porque el portero te abre la puerta exacto todos merecen respeto exacto pero hay personas vuelvo y repito independientemente del cargo que desempeñen tienen una forma de dirigirse a la gente y tienen una forma de expresar por último las normativas que uno debe de seguir con una autoridad no opines no hables se hace lo que yo digo a este punto ya él o la persona considera que es mucho más que tú exactamente y incluso él como turista le pudo haber dicho al seguridad o al guardabosques sería bueno que lo hagan presente en el momento en el que las personas entran y sobre todo en el momento en el que hace sumamente una cantidad de calor infernal este ya esto se hizo viral y me imagino que van a poner varias reglas por eso que sucedió tú eras bueno mi gente dejen su like suscríbanse esto es cheneco show con la uggies y mateo mateo ya tú chau chau Gracias por ver el video.